Vamos a empezar con los movimientos articulares, ¿ya? Estamos con la izquierda y la derecha, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora sí, de abajo hacia arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ahora sí, rotamos. Vamos a hacer ejercicio, ¿por qué le hiciste todas las manías? Estamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ahora nos vamos con los movimientos articulares. Descenso y descenso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ahora hacemos hacia adelante y hacia atrás los hombros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora sí, los hacemos en círculo, de esta manera, ¿ves? Hacia atrás los círculos. Hacemos círculos con los hombros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora hacemos los círculos hacia adelante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien, nos vamos con los codos. Tiramos y flexionamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nos vamos con las manos, con las muñecas primero. Hacemos arriba y hacia abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora sí, nos vamos en círculo. Hacemos círculos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora los círculos hacia adentro, ¿ves? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nos vamos con los dedos. Abrimos, lo más duro. Y cerramos todo. Aceptamos un poco y abrimos. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos con el dedo gordito, ¿ves? El gordito, con el más chiquito. Vamos y los unimos, los tocamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien. Ahora sí, nos ponemos las manos en la cintura. Buena, Carolina. Bien, acionamos hacia la derecha y hacia la izquierda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora sí, rotamos, ¿ves? Hacemos una rotación del tronco. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien. Ahora nos vamos con la cadera. Vamos. Sí, nos vamos con la cadera. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien. Ahora sí, nos vamos con la rodilla. Seccionamos la rodilla. ¡Uy! 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 Vamos. Seccionamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, la última, ocho. Muy bien. Ahora sí, nos vamos con los tobillos. Hacemos en puntita y bajamos. Vamos. Uno, puntita y bajamos. Dos, tres, cuatro, cinco. Seis, siete, la última, ocho. Ahora sí, echamos la planta. Las puntas las vamos. Vamos. Uno, eso. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien. Ahora sí, nos hacemos en círculo. Vea. Así. Vamos. Con la derecha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis, siete, ocho. Ahora cambiamos de pie. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora sí, vamos a elevar las manos y aplaudimos. Arrega, ven. De esta manera. Y bajamos las manos. Vamos. Uno, diez, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora sí, comenzamos a marchar en nuestro propio lugar. Vea. Así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien. Ahora sí, vamos a empezar la actividad. ¿Ya? Ya. Este juego se llama el conductor. Este juego consiste en que usted tiene, mira, aquí está una línea recta y le tiene que conducirle el balón hacia el otro lado. Bueno, llega acá y me regreso con el balón. Llevándolo, nada más. Y está, viene a hacer una guana. A ver si está bien. Vamos a ver cómo la futbolista vaya. Lleva el balón, llévelo. Lleva el balón, llévelo. Lleva el balón, con los pies, con los pies. Ahora sí, regrese. Más despacito, más despacito. No, desde allá, desde allá. Hacienda el balón. Cerca del pie, no más llévelo. Cerca del pie, eso. Eso, muy bien, muy bien. Avance, avance. Excelente. Muy bien. La variante va a ser el zigzag. Tiene que ir poniendo el zigzag. Vamos a ver si yo conozco si es el zigzag. Eso. Muy bien, señora Juana. Muy bien. Ahora sí, regrese. Eso. Regrese, venga. Por acá, por acá. Por acá. Eso. Ahora por allá. Por allá, por allá. Eso. Muy bien, muy bien. Excelente. Ahora venga, señorita. Muy bien. Lleva el balón. Lleva el balón. ¿Qué? Recuerda. Vamos. Eso, despacito. Golpecito, despacio. Eh, muy bien. Ahora sí. Eso, dé la media vuelta. Ahora sí, venga. Por acá. Vaya. El zigzag. No se le vaya, no se le vaya. Por allá, por allá, por allá. No se le vaya. Por acá. Por allá. Muy bien. Ahora por acá. Acá sí. Ahora por allá. Ya. Muy bien, excelente. Bien. Ahora sí, vamos a hacer la última actividad de este juego. La variante consiste en que ahora usted tiene que hacerlo con la pierna, solo con la pierna menos dominante. Supongamos, si ustedes van con la pierna derecha, ahora vamos a estar ahí con la mano, la menos dominante que es su izquierda. Y van con el balón, haciendo corral solo con la izquierda. ¿Ven? Y regreso. Así ves, con la pierna izquierda, lo doy cocasito solo con la izquierda. Nada más. ¿Lista? 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 Solo con la izquierda. Lo doy cocasito con la izquierda. Eso. Llévela, llévela. Llévela, llévela. Por la izquierda nomás. Eso. Muy bien. Ahora sí. Véngase de regreso. Solo con la izquierda. Vámonos despacito. Aplástela, si es posible, para que no se vaya por allá. Eso. Cuíéntela. Muy bien. Bien. Excelente. Vamos a ver. Señora muy manía. Muy bien. Solo con la izquierda. ¿Lista? Última. Siguiente a la última. Vamos a ver. Vamos. Dele. Eso. Muy bien. Ahora sí. Véngase de regreso. Llévela, que no se le vaya tan lejos. Solo con la izquierda. Vaya. Eso. Con el pesito de espacio. Con el pesito de espacio. Este juego se llama saltando y saltando. Este juego consiste, miren, yo lo he ubicado aquí cinco líneas, ¿no? A mi voz, usted tiene que saltar las líneas, sobre las líneas. Y pongamos, yo le grito, salte tres líneas. Usted tiene que saltar uno, dos y tres líneas, ¿ya? Un poquito. Está muy cerca, le he ubicado cerca para que no salte mucho, ¿ya? Yo le digo dos líneas, salte desde la primera, una y dos líneas. Nada más, yo le digo cuatro, así mismo, cinco o seis, ¿ya? A ver, miren, empieza, que es la valiente. ¿Usted cree que yo puedo brincar? ¿Usted? Está muy cerca. Lista. Vamos a ver, desde aquí, desde aquí. Eso, desde ahí. Lista. Nada más, solo eso, nada más. A ver, publica esa. Hasta ahí nomás. Y mira, que la otra está cerquita de ahí, ¿sí? A ver, ¿no? Ah, sí, puede saltar. Muy bien. ¿Veamos a la primera línea? Ah, no, yo no. No, de la primera línea, niño, ¿no le he dicho cuántas líneas tiene que saltar, pues? Venga, venga. Vamos a hacer ritmo. Yo le digo. Lista. Lista. Vamos a empezar. Yo le digo, salte dos líneas. Dos líneas. Una. Ahí está. Ya dañó una línea, ¿ya? Dale. Las dos. Con los dos pies, salte. Eso, muy bien. Dos líneas. Ahí está. Ahí nomás, solo dos. ¡Ey! ¿Qué es el tan culo? ¿Qué es el tan culo? ¿Alá? ¿Qué pasa? Venga acá. ¿Qué es la mani? ¿Cuadría? Ay, yo la vejo ya para que te iban. Toma. Toma. Ahí. Deja a pegar la línea, que salte tan culito. Ahí, ahora sí. Póngase la primera línea. ¿Lista? Le digo que salte. Cuatro líneas. Una. Eso. Dos. Tres. Cuatro. Muy bien. ¡Echo de este! la primera variante consiste en que ahora he aumentado más líneas pero ahora tiene que saltar las líneas que yo le diga ya, lista va a saltar cuatro líneas, vamos una, dos, tres, cuatro muy bien, ahora si ve que se está buena este está un poquito, me daño otra línea no, no, espere un poquito se me va a respirar nada más no se preocupe, ya le dije que las tres lista, vamos a hacer tres líneas una, dos, tres eso, muy bien, ahora si vamos a hacer la última variante, espalda coja así, solo con chullo, pie arriba vamos a saltar, tres líneas vamos, salte con un pie, tres líneas yo no puedo yo no puedo sáltale, ahí, usted si puede así nada más, una línea, una línea vamos, a ver con el pie izquierdo con el pie izquierdo vamos, vamos a terminar respirando con una respiración diafragmática respiramos aquí respiramos la panza eso y botamos vamos, una vamos dos vamos ahora si respiramos caminando muy bien respiramos así vamos, una otra vez de regreso respiramos regresando otra vez muy bien, excelente de regreso us Tan es quiera las que les 것 quien pagar que ¡Gracias!